Buenos días a todas y a todas las conectadas a esta nueva transmisión de SUNEDO en vivo. Yo soy Janine Jiménez y les doy la bienvenida a este espacio digital en el que conversamos y resolvemos todas tus dudas sobre temas relacionados a la SUNEDO y al quehacer universitario. Hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha para visibilizar las brechas y limitaciones que aún afrontamos las mujeres y también para reconocer e impulsar los avances alcanzados en el empoderamiento y en la defensa de los derechos de las mujeres. Desde la SUNEDO queremos contribuir en la conversación de este tema, ofreciendo una mirada hacia la situación de las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología. Junto a CONCITEC y el British Council Perú hemos convocado a destacadas investigadoras y gestoras tecnológicas para que nos cuenten a través de sus propias experiencias, motivaciones y expectativas para embarcarse en el camino de la ciencia y tecnología, así como las limitaciones que pudieron haber encontrado en dicho recorrido. También conoceremos la valiosa propuesta del British Council para mujeres interesadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de programas de mentoría dirigidos a estudiantes, docentes e investigadoras. Quiero darle la bienvenida a Carmela Chávez, especialista en educación superior y representante de la SUNEDU. Carmela nos presentará los primeros documentos del estudio peruano que habla un poco de las trayectorias estudiantiles. A través de su presentación conoceremos detalles de este documento. Carmela, bienvenida. Muy buenos días, Janine. Muy buenos días, amigos, colegas de todos lados que nos están viendo y también a la comunidad universitaria que nos sigue a través de nuestras redes, ¿no? Yo traía ahora alguna información que creo que puede servir de base para la importante conversación que va a haber ahí con las colegas científicas para ver un poco dónde estamos las mujeres, dónde están en particular las estudiantes en el sistema universitario peruano, ¿no? Esto es porque, en efecto, ha habido un tránsito muy importante de la mujer hacia el sistema educativo y en particular hacia el sistema educativo universitario en los últimos años, pero aún subsisten algunas brechas, si no varias, vinculadas a su condición de género y a las condiciones que tenemos las mujeres en el propio sistema para poder, digamos, no solamente poder estudiar mejor y en mejores condiciones, sino también para poder salir a un mercado laboral que es altamente competitivo y no siempre sensible a las necesidades de género también, ¿no? Para eso hemos elaborado desde la SUNEDU, siguiendo un poco la sana costumbre ya desde el segundo informe bienal de realidad universitaria, una lectura con ojos de género al propio informe bienal, ¿no? Y hemos rescatado algunos de los datos en donde podíamos reconstruir esta data justamente para saber dónde están las mujeres en términos de acceso, matrícula y algunas condiciones de empleo, ¿no? Que les quiero compartir a continuación de manera muy breve, ¿no? Bueno, lo primero tal vez decir, me confirman por favor si se ve mi pantalla, es que ha habido un rápido aumento, ¿cierto?, en el acceso de las mujeres al sistema universitario, ¿no? Como vemos aquí algunas cifras, nos encontramos ya, ha habido un aumento, ¿cierto?, fundamental en los últimos 30 años, que ha ido siguiendo también, hay que decirlo, el propio proceso de masificación educativa, y donde hoy el Perú tiene una matrícula, ¿cierto?, donde más de la mitad de las estudiantes son estudiantes mujeres, ¿no? Esto nos da efectivamente un buen signo de cómo las mujeres vamos llegando a los sistemas, digamos, más altos de formación educativa, ¿no? Representamos ahora más del 50%, y además, ¿no?, hay, y eso es otro dato importante, que nos muestra que tanto a nivel de presencia como a nivel de posibilidades en el acceso, tenemos que las mujeres tienen cada vez más mayores posibilidades de ingreso a la universidad, ¿cierto? Y es una tendencia que además se repite, digamos, al margen de algunas variables que son variables más de carácter estructural, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la condición socioeconómica de las familias, en el capital educativo de los padres, ¿no? Algunos factores que tienen que ver también con la territorialidad, con el origen indígena, ¿no? Y sin embargo, aún estos factores estructurales, las mujeres seguimos estando presentes en el sistema, ¿no? Lo cual nos lleva también a empezar a ver, ¿no?, con esta mirada de los hijos de género también, qué está pasando con los estudiantes varones, ¿no? Y una de las cosas que nos encontramos es de que, si bien esa tendencia permanece, y en los últimos años, y esperemos que continúe, también es cierto que hay algunos factores que tienen un impacto de género diferenciado, ¿no? Entonces, parecería que, y miren estas cosas como curiosas de cómo estas tendencias, que ya son más sociales y culturales, ¿cierto?, que nos vinculan de manera diferenciada a hombres y mujeres, los hombres vinculados a actividades, más bien como en su rol de proveedores, y las mujeres más vinculadas a los ámbitos de cuidado, ¿no? Cómo estos patrones se repiten también cuando hacemos una lectura fina, lo que llamamos la lectura interseccional de los fenómenos, ¿cierto? Para mostrarnos que en el caso de las mujeres, incluso en esta alta tendencia, es el acceso, hay los factores vinculados a la dependencia familiar, pueden ser factores que lleven a limitar, digamos, este acceso, ¿no? Y a qué nos referimos con la dependencia familiar, nos referimos justamente a las situaciones familiares donde se demandan tareas de cuidado, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad que no cuentan con recursos para su autonomía, y personas en general que hay que cuidar. Mientras que a los varones más bien el factor que parece afectarles en su prioridad de acceso tiene que ver con la situación socioeconómica de sus familias, ¿no? Vemos ahí cómo hay también estos roles tradicionales afectan las trayectorias estudiantiles, ¿no? Lo segundo que encontramos, y esto es una lectura de la distribución de la matrícula, es que tenemos algunos campos del conocimiento que funcionan de muchas maneras como guetos de género, ¿no? Entonces tenemos que, en términos de proporción, la mayor parte de la matrícula masculina se sitúa en las carreras vinculadas a la tecnología, la construcción, la industria, las ingenierías en general, mientras que las mujeres estamos concentradas, en términos de proporción de matrícula, en carreras vinculadas al cuidado de personas. Y en particular, como vamos a ir viendo, cuando hacemos un desagregado de estos grandes campos del conocimiento, si abrimos el cajón, por ejemplo, del campo de la educación y el cuidado de personas, en temas de ciencias de la salud, encontramos una enorme cantidad de matrícula femenina en carreras como educación inicial, educación especial, trabajo social, ¿no? Carreras vinculadas al cuidado y a la formación de grupos especialmente vulnerables. Mientras, tenemos en el otro extremo, ¿cierto? En esta división, digamos, binaria, en lo que se llama la división sexual del conocimiento, tenemos una escasa presencia de mujeres en, no solamente las ingenierías en general, sino en algunos campos en particular, vinculados a los campos de la mecánica, de la electricidad, de la ingeniería de sistemas, ¿cierto? De los campos de minería y construcción, ¿no? Curiosamente, esta división sexual de la matrícula nos da también algunos datos de lo que va a pasar posteriormente cuando veamos algunos temas de empleo, porque son los campos justamente, y no solo por razones de mercado, son los campos de la tecnología y la técnica en general y la producción los que están siendo mejor remunerados por el mercado, ¿no? Mientras que más bien tenemos carreras vinculadas al cuidado de personas que tienen las remuneraciones más bajas, y eso nuevamente tiene un impacto, un impacto del género. Y otra cuestión que preocupa, y que es ahora toda una línea de estudio en los estudios de educación universitaria, tiene que ver con el tema del ingreso y el acceso de las mujeres a las matrículas de posgrado, ¿no? Y encontramos cómo, si bien es cierto que cada vez más las mujeres accedemos a los estudios de posgrado, en términos proporcionales, si comparamos nuestro peso específico en términos de grupo con una identidad sexual en los diferentes estados, encontramos que, digamos, incluso en las carreras feminizadas, ¿cierto? La proporción de hombres aumenta en relación al de las mujeres, tenemos un aumento en términos de proporción de la matrícula masculina en diferentes niveles, y más bien cuando lo vemos en el campo de las mujeres, ¿cierto? En los campos masculinizados lo que encontramos es un ligero estancamiento, porque vemos aquí hay un aumento, si bien es cierto, pero es un aumento muy pequeño, estadísticamente hablando, casi irrelevante, de pasar de un 14 a un 17%, ¿cierto? Mientras lo que encontramos es un, digamos, una caída, ¿cierto? En los campos vinculados justamente a las ingenierías, ¿no? Es decir, que a pesar de que hay ingenieras que teniendo, digamos, siendo pocas en sus campos de conocimiento, y a pesar de que ingresan a los posgrados, el peso específico que tienen en estos grupos empieza a menguar a medida que avanzamos en el escalafón, ¿no? Y lo otro que encontramos en términos de empleo, ¿no? Es que si bien algunas cifras vinculadas sobre todo, porque esto es una mirada que hace el Bienal cuando habla, por ejemplo, de la obtención del primer empleo a recién egresados, ¿cierto? O cuando mira desempleo, informalidad de superempleo, está mirando básicamente a menores de 35 años. Y a pesar de que estos indicadores son muy parecidos, lo que encontramos es que hay una penalización desde el lado del mercado, del ámbito laboral, al ingreso y las remuneraciones de las mujeres, ¿no? Las mujeres podemos llegar a ganar en promedio un 20% menos por pesos, por puestos de igual calificación, por un lado, y que además en determinadas situaciones de emergencia, como lo fue en el caso de la crisis sanitaria del COVID-19, y si bien hay una caída general, ¿cierto?, de las situaciones de empleo y, por supuesto, el recrudecimiento del superempleo también, esto afecta de manera diferenciada también a las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos cómo el superempleo puede subir a casi el doble en una situación de emergencia social en comparación a sus pares varones. Y esto tiene que ver justamente con el peso específico de las tareas de cuidado, ¿cierto?, a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Hay toda una otra serie de información, digamos, en los estudios de género vinculados a, por ejemplo, el uso del tiempo, ¿no?, donde se ve que las mujeres dedicamos en promedio nueve horas semanales más, ¿cierto?, en la familia para el cuidado de personas y la atención de las tareas domésticas en relación a sus pares varones, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, un impacto a lo largo de todas las clases sociales, a lo largo de todos los grupos sociales, porque es una cuestión que cruza, ¿cierto?, de manera interseccional, además, y con diferentes afectaciones, por supuesto, a mujeres de diferentes clases sociales, racializadas, etcétera, y tiene un impacto también en la carrera académica. Sí, con eso termino, ¿no? Y eso se suma a la evidencia también de cuáles son los campos de conocimiento en el cual nos desempeñamos, ¿no?, que tiene que ver con el reconocimiento tanto, digamos, desde el mercado en términos de salario, pero también, ojo, con la valoración social, ¿cierto?, que pueden tener determinadas carreras, especialmente a la formación de personas y el cuidado de grupos vulnerables, ¿no? Frente a esta evidencia, y es algo que suelto, que seguramente vamos a seguir conversando con las colegas acá, es necesario pensar en la mejora, digamos, de muchos mecanismos de política pública que están mirando el tema, ¿no? Una de las primeras dificultades que encontramos nosotros es la falta de información, ¿no?, la falta de información que nos permita identificar, más allá de algunas variables como el sexo de las personas, cuáles son sus condiciones de género, y ahí nuevamente volvemos a la necesidad de un enfoque interseccional. Necesitamos empezar a mirar no solamente, digamos, cuando hablamos de temas de género, en temas de hombres y mujeres, necesitamos empezar a entender cuáles son las diferencias socioeconómicas que les afectan de manera diferenciada, diferencias en el territorio, vinculadas a su racialización, ¿cierto?, a su origen étnico, a su origen territorial, cómo está esto distribuido en el territorio, sin hablar de otras necesidades de enfoques, como enfoques de diversidad sexual, enfoques de incapacidad. Necesitamos empezar a pensar en políticas, digamos, de igualdad que se generen también en las comunidades universitarias. Esto no es solo un tema de política pública pensada desde política del Estado, por supuesto hay pendientes vinculadas a la implementación de la política de igualdad de género, la necesidad de una política nacional de cuidado, pero las universidades también tienen un rol ahí importante que cumplir, que permitan una igualdad de oportunidades, ¿cierto?, al interior de las universidades, que permitan mentorías particulares a mujeres en carreras masculinizadas, y también, ¿por qué no pensarlo?, en mentorías a hombres en carreras de cuidado, digamos, ahí hay todo un trabajo por trabajar en el cámbito de las nuevas masculinidades, y también ir pensando cómo podemos ir permeando cada vez más un enfoque de género a lo largo del sistema educativo con un enfoque de ciclo de vida, ¿no? Si nosotros empezamos con sistemas de educación inicial, con una división sexual de los niños se aceitan con dos, las niñas hacen ballet, los niños juegan con carritos, las niñas juegan con bebés, ¿cierto?, y esa división rosado, celeste, que divide el mundo en dos grupos que no existen y que más gente se necesita, vamos más bien a cada vez más, digamos, a formar sociedades segmentadas con dificultades de diálogo, ¿no? Yo lo dejo acá, volvemos a conversar en cuanto haya otra oportunidad, y ha sido un gusto compartir también estos hallazgos, ¿no? El informe, por si acaso, está abierto, lo podemos descargar de nuestra página web institucional, y estamos abiertos a cualquier comentario. Un gusto. Gracias, Carmela. Nuevamente te agradecemos por tu participación y los valiosos aportes que nos deja este documento. Les recordamos a los y las interesadas que pueden descargar el estudio realizado por Carmela en la web de la SUNEDU, en go.p barra SUNEDU. En estos momentos estamos colocando el enlace en los comentarios. Continuamos con el segundo bloque de SUNEDU en vivo. Ahora conoceremos los testimonios de cuatro investigadoras y gestoras tecnológicas destacadas en sus respectivas áreas de trabajo. Para ello, primero presentamos a Mayra Flores, miembro de la Secretaría Técnica del Comité Pro Mujer en TIC del CONCITEC. Mayra nos explicará la situación actual de las mujeres en TCI y, acto seguido, liderará la conversación con nuestras cuatro invitadas de honor. Bienvenida, Mayra. Gracias, Janine. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, la invitación y esta oportunidad de poder compartir estas cifras que es necesario visibilizar para poder actuar, ¿no? Entonces, para empezar, quiero mostrar unas cifras de la situación actual de la mujer en la ciencia, tecnología e innovación, ¿no? CTI. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un porcentaje de investigadoras a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo vamos? Entonces, como vemos allí, cosa curiosa, Latinoamérica y el Caribe tienen, más o menos, un porcentaje de 45.1%, ¿no? De investigadores, ¿no? Y es en el contexto donde nosotros estamos, ¿no? La siguiente, por favor. Y cuando vemos ya el desglose por países, pues, lamentablemente, dentro de Latinoamérica, que si bien es cierto, es del promedio, tiene casi, casi cerca del 50%, pero Perú está justamente a la cola, ¿no? Justamente en el Perú tenemos un poquito más del 31% de investigadores, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Porque ustedes saben que el Consejo de Ciencia de Tecnología e Innovación Tecnológica tiene un registro de investigadores, ¿no? Entonces, con este registro es donde nos permite hacer las estadísticas, ¿no? A día de hoy tenemos un poco más de 6.000 investigadores y la siguiente, por favor. A día de hoy tenemos, aquí están, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de investigadores que tenemos en nuestro país. Si ven hacia abajito, dicen 6.079 investigadores. Esto es a inicios de febrero, ¿no? Esta información es pública, la pueden ver. Ahí abajo está el GeoRNACID. Pueden buscarlo, se actualiza constantemente. Y tenemos, como digo, un poco más de 6.000, ¿no? Pero, como vemos allí, por cada tres investigadores, solamente una es mujer, ¿no? Ese 31% que ya estábamos reflejando, ¿no? Entonces, tenemos cerca de 2.000 investigadoras. Todavía no hemos pasado, estamos cerca de investigadoras. Pero, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Esto es lo más crítico, ¿no? Como en nuestro país, lamentablemente, todo está demasiado centralizado en Lima, pues, más del 50% de estas investigadoras están todas trabajando en Lima. No todas son limeñas, pero a veces tienen que venir hacia la capital para buscar mejores oportunidades, ¿no? A veces, y conversando justamente con una investigadora ayer que regresó a su ciudad natal, fuera de Lima, con las intenciones de regresar, y, lamentablemente, la universidad, su alma materna le abrió las puertas, ¿no? Entonces, a veces hay mucho por trabajar, no solamente machismo o, vamos a decirlo, suena de repente mal, pero envidia de repente de que una persona viene capacitada al extranjero y, peor aún, si es mujer, pues, quizás tienen allí ese miedo, no lo sé. Justamente ayer esa anécdota que me comentaba, esta investigadora me dio muchísima pena, ¿no? De que siendo una investigadora de gran trayectoria regresa a su país y con financiamiento y todo, queriendo contribuir a su universidad fuera de Lima y su universidad no le abrió las puertas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es la que tenemos que analizar para que las cifras empiecen a cambiarlo. Como vemos ahí, por ejemplo, en Pasco, tenemos solamente una investigadora registrada. ¿Cómo vamos a motivar a nuestras niñas, a que quieran tener carreras de ciencia o que quieran seguir carreras de ciencias o de ingeniería si no tenemos modelos a seguir, a visibilizarlos, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que esa es la última. Sí, esa es la última, ¿no? Sí, listo. Entonces, ahí lo que quería ver, el panorama, que justamente, pues, en nuestro país no solamente hay un 31% de investigadoras, sino que aún más que están en la capital, la mayoría, y que tenemos que hacer muchísimo trabajo para que podamos tener más investigadoras en otras regiones, ¿no? Ahora sí quiero invitar ya a nuestras cuatro invitadas de honor del día de hoy. Tenemos a las investigadoras, las que hacen, las que contribuyen con nuevo conocimiento y las gestoras tecnológicas que ponen esa tecnología, la ponen al servicio de la sociedad, ¿no? O la cuidan. Entonces, ellas son Ivonne Montes, doctora en Oceanografía, Betty Galarreta, doctora en Química, Seidy Suta, ingeniera agroindustrial, y Claudia Quintanilla, ingeniera de sistemas. La presentación es sumamente sencilla porque justamente la primera pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes es que en un minutito se presenten, que nos digan cuáles fueron los estudios que han realizado y las actividades que realizan actualmente. Empezamos con Ivonne. Bienvenida, Ivonne. Buenos días, Mayra. Muchas gracias por la invitación al grupo SUNEDU. Bueno, mi nombre es Ivonne Montes, soy investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú. Empecé mi carrera estudiando la licenciatura en Física de la Universidad Nacional del Callao. Luego hice un doctorado en la Universidad de Concepción en Oceanografía. Actualmente me desempeño, como les dije, como investigadora científica en el Instituto Geofísico del Perú, donde veo cuál es el rol del océano sobre el clima y trabajo para entender el comportamiento del océano, de la atmósfera y también los procesos asociados al cambio climático en base a la aplicación de modelos numéricos que básicamente son herramientas matemáticas o ecuaciones matemáticas que representan las leyes físicas con las que el sistema terrestre se comporta. Básicamente es eso, Mayra. Perfecto, Ivonne. Gracias por la presentación. Ahora, bienvenida, Betty. Igualmente, ¿qué estudiaste y lo que te dedicas ahora actualmente? Bueno, gracias, Mayra, y gracias a Zunedo por la invitación también. Mi nombre es Betty Galarreta, soy doctora en química y mi área de especialización está dedicada a los nanosensores ópticos, entonces uso la química, la nanotecnología, un poco de ingeniería y algunas aplicaciones. Estudié el pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es ahora ahí donde me desempeño como profesora principal del Departamento de Ciencias en la sección química y al terminar el pregrado me fui a hacer el doctorado a Canadá a la Universidad de Western Ontario y al terminar me fui a hacer un postdoctorado al Photonic Center de Boston University y ya luego di la vuelta de regreso nuevamente al Perú. Qué bueno, Betty, que regresaste y estás aquí contribuyendo con todo ese conocimiento adquirido afuera. Continuamos, ahora Seili Suta, bienvenida. Sí, buenos días, Mayra, buenos días a todas. Bueno, mi nombre es Seili Suta, de profesión ingeniera industrial de acá de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Amazonas de Chachapoyas. Realicé también una maestría en gestión para el desarrollo sustentable y lo hice en el Laboratorio de Biosensores y Dispositivos del Instituto de Enfermedades Tropicales. Actualmente trabajo como investigadora a cargo del Laboratorio de Péptidos y Proteínas y gracias a un entrenamiento que recibí en la Universidad Federal Minas Gerais, Brasil. Actualmente me enfoco también en los análisis predictivos de diversas proteínas antigénicas con mayor potencial inmunoreactivo. Es decir, busco marcadores que puedan servir para el desarrollo de diagnósticos serológicos de enfermedades infecciosas prevalentes en la región de Amazonas. Gracias Seili y bienvenida Claudia Quintanilla. Hola Mayra, buen día a todas. ¿Cómo están? Un gusto estar acá y compartir. Bueno, yo soy Claudia Quintanilla, yo soy COO y cofundadora de REXTY. REXTY es una plataforma de cambio de dólares líder en el mercado peruano. Yo soy ingeniería de computación y sistemas, tengo estudios en lo que es innovación y emprendimiento, gestión de proyectos y gestión de tecnologías de información. La verdad es que un gusto estar acá y bueno, atenta a poder empezar. Gracias a las cuatro por haberse presentado y justamente les hemos invitado porque ustedes pues han decidido, han tomado ese camino que quizás no es fácil de hacer ciencia e ingeniería en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que les quiero hacer es ¿qué les motivó a estudiar esas carreras y cuáles eran sus expectativas como futuras profesionales, ¿no? Cuando ustedes estaban eligiendo la carrera, ¿qué es lo que pensaban a llegar a hacer? ¿Lo cumplieron? ¿Se desviaron un poquito en el camino? ¿Cómo fue? Empezamos igualmente con Ivón. De acuerdo. Esa pregunta es bastante interesante. Cuando la estuve dando vueltas, en realidad mi respuesta corta era querer estudiar básicamente y eso fue en base al ejemplo que tuve un poco en casa, ¿no? Mi mamá empezó a estudiar la carrera en la universidad, digamos, cuando yo ya tenía siete u ocho años. Entonces, en varias oportunidades iba a la universidad con ella porque no estaba la nana que te cuides y intervenía en este ambiente académico, ¿no? En este ambiente de universidad. Los amigos venían a estudiar aquí en la casa. Entonces, me gustaba mucho ese ambiente académico. Entonces, yo tenía claro que terminando el colegio yo quería ir a la universidad. Entonces, en la universidad, cuando postulé, yo quería entrar. No importa qué, quería entrar. Entonces, había tratado de hacer varios intentos. Ni bien salir del colegio, pero no se vio, digamos, hasta que mi primo estaba estudiando en la Universidad Nacional de Callao y yo dije, esta es mi oportunidad de empezar a medio ciclo, voy. Y hice un poco la trampa. Había una doble opción. Entonces, dije, fui a mirar porque yo sí hice el estudio completo de ver cuál es el menor puntaje y porque yo quería entrar. Quería dejar de estar jugando a ver si entro a lo que supuestamente quería soñar entrar. Así que postulé al que tenía el puntaje más bajo que en ese momento era físico. Entonces, entré a la universidad por lógicas razones. Tuve un puntaje bastante alto y entré a física. Y estando ya en física me di cuenta de que la realidad era otra, ¿no? El colegio no se parece a la universidad y si bien mi mamá estudia una carrera de sociales, la carrera de ciencias físicas dura es muy difícil. Bueno, y luego la terquedad fue la que hizo que me quedara, ¿no? Porque me gustó, mientras que mis compañeros estudiaban ocho cursos por ciclo, yo estudiaba cuatro, de los cuatro, tres arañando, podía pasar como once, uno me jalaba. Entonces fui por terca que terminé la carrera y empecé a encontrarme el gusto en realidad porque la física te abría muchas oportunidades a muchas otras carreras, a muchas otras. Es la base, ¿no? Es la ciencia básica. Así que vi que podía hacer todo, que era justamente lo que a mí me gustaba. Y me preguntaban un test ocasional en el colegio, ¿qué podías hacer? Era todo. Excepto, yo decía, no me gusta mucho la lectura. Leía, pero no con la avidez que ahora lo hago, ¿no? Luego cuando entré ya al doctorado, digamos, yo era consciente de que sabía física y que lo más cercano a mí era el mar, porque lo tengo cerca porque me encanta además, y era aplicar la física que conocía al océano. Y en ese caso fue estudiado sonografía en la Universidad de Concepción. Y ahí aprendí, digamos, o mi motivación fue, bueno, no hay especialistas en el Perú acerca de la océanografía, y menos que se dedican a la parte física con la formación que yo tenía. Así que mi objetivo era formarme en eso y volver un día, si se podía, a poder ejercer y a formar gente, ¿no? Y eso es, creo, que lo que he estado tratando de hacer desde que vuelto. Eso en resumen, Mayra. ¡Magnífico, Ivonne! O sea, realmente eres cerca y ese objetivo te llegó de yo puedo, yo puedo, yo puedo, te ha hecho llegar pues a una carrera investigadora, ¿no? ¡Magnífico! Gracias, Ivonne, por compartir tu experiencia. Continuamos con Betty. Igualmente, ¿qué te motivó a estudiar la carrera que elegiste? ¿Y cuáles eran tus expectativas cuando recién estabas eligiendo la carrera? Bueno, en mi caso ha sido porque desde el colegio siempre me gustaron las ciencias, un poquito parecido a lo de Ivonne, no me gustaba tanto leer, digámoslo así, entonces me llamaba más la atención jugar con números, ir a los laboratorios en el colegio, teníamos la suerte de poder tenerlo, así que al postular a la universidad sabía que iba a ir hacia ciencias e ingeniería, no tenía muy claro y es más, cuando uno sale de secundaria en esos exámenes, pues a veces marcas por marcar, marqué ingeniería industrial, en ese momento solo porque había hecho una visita a alguna industria y me pareció lindo el poder ver todos los procesos y cómo poder automatizarlos, pero no llegué ni siquiera al segundo mes y me di cuenta que ingeniería industrial no era lo mío, sino que desde la química podía hacer todo lo que pensaba hacer en ingeniería o aplicarlo, entonces me cambié rápidamente y bueno, me fascinaba siempre todo lo que fuera la interacción de la luz con la materia, ese interés fue creciendo dentro de la universidad, el poder saber de qué están hechas las cosas, en qué cantidades y todo solamente jugando con la luz y cómo interaccionan, interaccionan, entonces mi área ha sido siempre el área más enfocada hacia la analítica. Al terminar la universidad tenía claro que no quería ir a la industria, que quería más bien dedicarme al mundo académico y balancear lo que era la investigación con la docencia y la verdad es que tuve muy buenas mentoras y mentores en ese momento quienes me dijeron, bueno, tienes que irte a hacer un posgrado, tienes que ir afuera a hacer un doctorado, pero regresa, porque nosotros necesitamos a gente, entonces ve, aprende y la sugerencia era que regresara, ¿no? Entonces así es que me aventuré a hacer un doctorado afuera y aprender todo lo que pudiera, pero con miras a regresar siempre. Importante lo que has comentado, Betty, de tener una mentora, una persona que ha recorrido un poco más el camino y que te puede dar esos consejos, ¿no? Importante justamente las mentorías, al final vamos a hablar también un poquito de las mentorías de importancia y los cursos de mentoría que hay. Vamos a continuar ahora con Sadie. Igualmente, ¿qué te motivó a estudiar la carrera que elegiste y cuáles fueron tus expectativas cuando eras jovencita y estabas decidiendo la carrera? Bien, creo que al inicio de mi carrera yo, como Amazonas, es una ciudad alejada del centralismo, digamos, entonces en las épocas que yo quería estudiar, terminé la secundaria, quise estudiar en una universidad, pero por razones económicas no pude, ¿no? Entonces, llevé una carrera técnica acá en la ciudad, ¿no? De enfermería técnica y por razones del destino, justo esos años, que hablo del 2000 más o menos, se crea la universidad acá en Amazonas, ¿no? La Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. A partir de eso, solamente salieron cuatro carreras, ¿no? Que era ingeniería agroindustrial, la bioenfermería, turismo y educación, ¿no? Que no me identificaba mucho con esas carreras. Sin embargo, el perfil de ingeniería me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ingeniería te permite innovar, crear, desarrollar y mejorar de repente algunos procesos, ¿no? Dentro del camino. Entonces, comencé a estudiar ingeniería agroindustrial, ¿no? En el transcurso de la carrera me gustó, ves la amplitud que tiene esta área, ¿no? Cuando ya culminé la universidad, terminé todo, fui, salí de la universidad, no estuve en la parte académica, ¿no? Por razones también tenía que trabajar. Conseguí un trabajo en el INEI, una encuesta muy bonita, que es la encuesta demográfica y de salud familiar Endes. Esta encuesta recibe, saca datos estadísticos para las mujeres, ¿no? De 15 hasta 49 años de edad. Y luego siempre he tenido esa chispa, ¿no? Ese, no sé, que algo te falta, ¿no? Que necesitas. Entonces, si yo postulo ya a una maestría, estudié la maestría acá también en la misma universidad, y ahí es en donde conozco también a mis mentores en este caso, ¿no? Y estudiando para ver la tesis y qué es lo que puedo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. Bueno, conocí al doctor Rafael Tapia, a la doctora Estela Chenet, que son del área de biología molecular, y son ellos los que me muestran el camino, ¿no? De las proteínas, de los péptidos, y que hasta ahora, ¿no? Entré como tesista al instituto y ahora continúo, ¿no? Desarrollando investigación. Es muy bonita la biología molecular, así a todas las chicas, ojalá les fascine en algún momento, y que es un camino por descubrir. Y cada cosa que uno hace, que está aprendiendo cada día, es fascinante este mundo. Eso sería. Gracias, Heidi. Y vamos a continuación con Claudia Quintanilla. Claudia, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera de Ingeniería de Sistemas? Que normalmente hay muchos varones, ¿no? No sé cuántas mujeres habían en tu promoción. Cuéntanos un poco cómo así te motivaste a elegir esta carrera, de cuáles eran tus expectativas en aquellas épocas. Sí, mira, para mí fue clave descubrir, y yo creo que nos pasa a todos descubrir en nuestra época de niñez o adolescencia, qué es lo que más nos gusta, ¿no? Ese momento clave de saber qué es lo que te gusta. O sea, realmente me gustaban mucho las matemáticas. Y ahí es cuando uno, digamos, se da cuenta de que uno es bueno en eso, por lo tanto, pues es más sencillo de hacerlo, tiene menos esfuerzo, y lo hace con gusto, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es, digamos, algo que para mí fue valioso descubrir, y en el momento de elegir mi carrera, elegí Ingeniería de Computación y Sistemas, básicamente porque vi que podía tener potencial. Es decir, me gustaban las ingenierías en general, y quería probar realmente cómo me podía ir estudiando una carrera de asociada tecnología. Y es así un poco como entré, digamos, en la elección. Yo vengo de una familia, básicamente, de médicos, así que la medicina no fue nunca conmigo, y fue algo de lo cual recibí bastante apoyo de mi familia, ¿no? Que es hacer lo que te gusta. Genial, o sea, que fuiste el bichito raro de una familia de médicos, una ingeniera de sistemas, ¿no? Pero qué bueno que te apoyaron, ¿no? Tus padres. Eso es muy importante. Entonces, ahora vamos a hacer... Ustedes son mujeres de ciencia, ingeniería, tecnología. En todo su desarrollo, tanto académico y profesional, han encontrado algún tipo de limitaciones por ser mujer, ya sea en sus carreras o en el trabajo. ¿Han encontrado algún tipo de limitaciones o problemas de este tipo? Vamos a cambiar un poquito el orden. Vamos a empezar ahora con Seili, ¿te parece? Sí, claro. Mira, cuando uno estudia la carrera de ingeniería, cuando uno puede llevar, ¿no? Te encuentras con una realidad de que solamente 5 o 10 somos alumnos, somos mujeres, ¿no? Los demás son varones, ¿no? De 80 que ingresamos a la promoción, me acuerdo que solamente había 5 en una aula de 40. Y ese reto, ¿no? De querer competir con los propios compañeros es muy complicado, ¿no? Es la identidad de mujer a veces se pierde. Pero, sin embargo, en el camino te vas adaptando, vas superando nuevos retos, las dificultades, y vas superando, ¿no? Otra de las limitaciones que yo encontré fue cuando uno estudia las ingenierías en una universidad nueva que recién se está forjando o formando, es los equipos, ¿no? Que uno quiera hacer investigación para las prácticas, no hay. Entonces, es un proceso largo donde tú te tienes que adaptar a lo que hay. Y en eso está lo que nosotros hemos hecho acá en la universidad hasta ahora, ¿no? Que seguimos superando y adquiriendo equipos, maquinaria, y también parte del recurso humano, porque no había docentes especializados en determinadas áreas. Ahora ya se puede decir que existe esa capacidad de recurso humano dentro de la universidad, ¿no? Otra de las limitaciones que yo he tenido como profesional ha sido romper mis propios miedos, ¿no? Enfocarme en algo que me gusta y poder superarlos, porque una limitación personal siempre se la pone una misma persona. Creo que esos son los retos que hay que superarlo cada día. Gracias, Celi. Es importante lo que comentas, sobre todo para visibilizarlo y empezar a trabajar hacia ello, ¿no? Claudia, ¿cuáles fueron las limitaciones que has encontrado en tu carrera en general, ya sea en general o por tu condición de mujer? Mira, más que todo, limitaciones. Yo creo que, como todas las ingenierías, generalmente hay un gran porcentaje de hombres y una minoría de mujeres, ¿no? Más antes que, bueno, poco a poco se van incluyendo más mujeres y igual seguimos siendo minoría. Pero creo que limitaciones básicamente eran algunas áreas restringidas para las mujeres, ¿no? Que eran muy claras. Oye, no puedes entrar a esta área porque eres mujer, entonces no puedes postular, ¿no? Pero la verdad que soy sincera que nunca me sentí limitada por eso, ¿no? Porque así como existen estos comentarios, también existen los que son completamente opuestos y aquellos de varones que también apoyan la diversidad, ¿no? Por lo tanto, creo que para llegar a un objetivo hay múltiples caminos. Es simplemente tenerlo claro y atreverte a ir por un camino y si alguno te falla, pues doblar y meterte por otro. Pero es tener claro ese objetivo. Entonces creo que las limitaciones en todo siempre existen. Es mucha actitud y seguridad sobre lo que quieres lograr para atreverte, ¿no? Genial, Claudia. Importante lo que comentas sobre todo porque no es cuestión de que solo las mujeres tenemos que arreglar ese problema. Es una cuestión de la sociedad en general y sensibilizar también a los varones de la diversidad que se pierden, ¿no? Nosotros tenemos un punto de vista distinto, ni mejor ni peor, distinto simplemente para atacar distintos problemas, ¿no? Entonces se pierden de ese punto de vista distinto que puede contribuir muchísimo a cualquier solución de un problema, ¿no? Gracias, Claudia. Continuamos con Ivonne. Ivonne Montes, las limitaciones que has encontrado, ya sea en general o por ser mujer. Bueno, yo debo decir que en realidad no encontré limitaciones por ser mujer, pero sí esto. Al llegar a una universidad nacional, como todos, ¿no? Los grupos donde más postulantes son varones que mujeres. Creo que fue una ventaja porque nos colaboramos en conjunto, ¿no? Estudiamos en conjunto para poder salir esto aprobado semestre a semestre. Pero limitaciones por el lado académico, digamos, fueron varias. En el sentido de que había muy pocos ejemplos a seguir, por ejemplo, que se haga investigación real, ¿no? Porque cuando yo estudié, la universidad era de pizarrón y tema de clase oral. No había mayores discusiones que se podían establecer. Era que el profe llegaba, te enseñaba y se iba, ¿no? No habían espacios de colaboración con el profesor o con centros de investigación o institutos, ¿no? Cómo es lo que se debe hacer porque tú en la academia tienes que desarrollar investigación científica. O sea, tienes que ser capaz de aplicar todas las herramientas que te enseñan en la pizarra. Y eso en la universidad, en los ciclos de especialización, no había. Era muy pobre, al menos en mi universidad. Entonces, las limitaciones eran que tenías que estudiar mucho o buscar mucho por tu cuenta. Bueno, era normal, ¿no? Porque es la parte universitaria. Pero hubiera sido más fácil si la universidad hubiera ofrecido, digamos, esto, mayor investigación, mayor, ir más allá, que el profesor vaya más allá, que plantee temas de investigación, donde desafíen tus capacidades, ¿no? Creo que esto, no hubiéramos pasado... Necesitamos que la universidad te entregue más o que te enfrente a más desafíos, ¿no? Entonces, mis limitaciones estuvieron asociadas a que había pocos mentores. Entonces, como muchas de mis colegas aquí presentes, llegamos a una etapa de hacer la práctica o estar repostulando al posgrado, y ahí encontramos los mentores, digamos, o los que te iban desafiando. Lo voy a poner como ejemplo. La primera vez tuve un profe... Bueno, mi profe del pregrado fue un francés que estuvo acá, el doctor Colas, y él me mandó a hacer un código en MATLAB. Me demoré tres días en hacer un código que en realidad se hace en dos minutos. Eso lo entendí cuando llegué al doctorado y fui de nuevo desafiada a hacer eso. Ya tenía entrenamiento, ¿no? Me tocó más de un año llegar a hacer mi tesis, digamos, y tuve que entrenarme, pero tienes que encontrar a alguien que te ponga la tarea porque tú vas a llegar hasta una etapa, ¿no? Hasta un momento tu curiosidad, pero luego tienes que hacer esto, que alrededor tuyo haya gente más curiosa que tú y que te ponga los desafíos claros, ¿no? y vas a hacer tu escala y tu tiempo porque el reto es para tu avance profesional, no para la persona que te lo está dando como tarea. Entonces, básicamente eso. Mis limitaciones estuvieron asociadas a que en ese momento la universidad, ahora ya es otro instante, la universidad, los desafíos eran muy pocos. La profesión académica o ser profesor universitario, en ese momento estaba muy depreciada, digamos, y era muy poco, los profesores incluso eran muy poco en auto-evaluarse, en auto-mejorar, digamos, para entregar algo mejor a los profesores, a los alumnos, ¿no? Eso, Mayra, de mi parte. Muchísimas gracias, Ivón. Sí, pues justamente las universidades nacionales, años atrás creo que casi somos promoción, tenían muchísimas carencias, ¿no? Yo la primera vez que entré a Cayetano, Católica, era como, uy, otro mundo, ¿no? Porque yo también empecé a una universidad nacional y hemos tenido carencias, pero bueno, felizmente, Prociencia, o si te han hecho un pequeño pasito para que empiecen a mejorar un poco los laboratorios, ¿no? Ahora continuamos con Betty Gallarreta. Bueno, en mi caso, creo que más que limitaciones, igual que dijo una colega, han sido retos, y lo podría definir en tres momentos, ¿no? En el pregrado, sobre todo, el reto principal es poder balancear bien el tiempo para poder tener tiempo para todo. No necesariamente por ser mujer vamos a tener que dedicarnos a cocinar o hacer las cosas de la casa, pero sí es cierto que es necesario poder tener tiempo para estudiar, para socializar, para cuidarse a uno mismo, para no descuidar a los seres queridos. Entonces, creo que esos son los retos que, bueno, como todo universitario puede llegar a enfrentar. Luego, en el posgrado, el reto para mí fue el dejar mi casa y el irme a vivir a un país completamente sola, otro idioma, dejar amigos, familia, comida, y todo. Y claro, hubieron un montón de anécdotas, me hizo crecer bastante, pero creo que eso ha sido un reto principal. En el posgrado, también uno se va dando cuenta que van disminuyendo el número de mujeres. Entonces, si bien puede ser que empezamos quizás el 30%, pues va disminuyendo dependiendo de cuán arriba llegues en el camino académico. Y eso también va relacionado porque hay que poner en pausa y hay que hacer sacrificios en algunos casos, algunas etapas de nuestra vida para poder llegar y seguir progresando, sobre todo cuando estamos jóvenes, con la mente fresca, para poder ser competitivas, al igual que los otros colegas. Y luego ya al retorno, el reto principal es darse cuenta de que uno se forma en una universidad o afuera en un país de primer mundo donde la ciencia está sumamente avanzada, como ya mencionaste, Mayra, y te das cuenta, pues, que no hay los suficientes recursos económicos, si bien es cierto, ha mejorado, pero no es lo suficiente, y entonces uno recibe fondos que es un tercio de lo que recibirías afuera, con reactivos que cuestan tres veces más, y que toman tres veces el tiempo en llegar, y entonces no podemos avanzar al mismo ritmo que antes, entonces hay que hacer uso de mucha parte ejecutiva, cosas que a veces uno como científico no ha sido formado, pero por eso es importante también la mentoría en todas las diferentes etapas, entonces católica química y católica principalmente es una situación particular para las ciencias porque hay la mitad de profesoras mujeres como de profesores hombres, y entonces eso siempre ha sido un ejemplo que he tenido que se puede hacer ciencia siendo mujer sin problema, pero son retos que tenemos todos, incluso la sociedad en el Perú, de poder estar listos, de poder hacer investigación, y esto involucra a todos, desde la SUNAT, DIGESA y demás, sobre todo si hacemos ciencia experimental. Sí, Betty, justamente importante lo que mencionas que el Perú pues tiene esas limitaciones de que todo tenemos que comprar de afuera, que un reactivo te cuesta tres meses como mínimo, y más aún los reactivos que son controlados lamentablemente por el narcotráfico, yo cuando estaba haciendo el otro día en España, qué felicidad, comprabas acetona en dos días, en cambio aquí acetona, uff, no sé, creo que medio año a veces te puede costar porque bueno, tienes que justificar a qué vas a usar esa acetona o esos reactivos controlados, así que hay muchos retos que tiene todavía nuestro país, independientemente de ser mujeres o varones, en sí, en la investigación hay mucho por hacer. Gracias, Betty, por comentar esto. Y finalmente, quiero invitarlas a que den un mensaje a esas niñas y adolescentes que de repente tienen esa curiosidad de, quiero hacer una carrera de ciencias, pero me han dicho que eso es algo de varones. Entonces, ¿qué les dirían ustedes? ¿Empezamos contigo, Betty? Si es lo que les gusta y lo que les apasiona, sigan adelante, olvídense, van a recibir comentarios de todo tipo, filtren, aprendan a filtrar, lo que es bueno, tomen ese consejo y sigan adelante, lo que es malo, olvídense, eso no les va a ayudar. No hay nada más bonito que las ciencias básicas, al menos para mí, porque jamás me imaginé jugar con instrumentos que hoy en día manejo de ver cosas a nanoescala mil millones de veces más pequeños y poder además aplicarlos y utilizarlos en ciencias de la salud o en los alimentos o en estudiar materiales de patrimonio cultural o responder preguntas que antes no me imaginaba y eso es la ventaja de estudiar una ciencia básica, como decía Ivonne, que nos da opción además de movernos en cualquier sentido y no hay opción para aburrimiento. Así que si es lo que les apasiona, sigan adelante, van a poder lograrlo tarde o temprano. Magnífico, Betty, ¿no? Justamente lo que da la ciencia es esa capacidad de solucionar problemas, ¿no? Y te las buscas. No hay forma, te las buscas porque es esa curiosidad lo que nos motiva, ¿no? Gracias, Betty. Continuamos con Ivonne. Un mensaje para las niñas que tienen esa curiosidad por estudiar ciencia, pero le han dicho que es algo de varones. Sí, en realidad esto de estudiar ciencias es un reto con uno mismo, ¿no? Va a tener que irse al espejo todos los días y decir si te gusta o no y sincerarte con uno mismo porque va a ser el reto, por ejemplo, les decía más temprano de que para mí yo me iba para las ciencias físicas porque pensaba que no necesitaba leer ni escribir tanto, pero resulta que cuando llegas al doctorado te das cuenta que lees tres veces más de lo que desarrollas ecuaciones y escribes tres veces más de las que escribías en un diario. Entonces ahora, como dice un amigo, somos escritores, pero de la ciencia y hay que saber transmitirla y no solamente para un artículo científico sino también para alguna nota de prensa, algo de divulgación ahora mismo, ¿no? Hay que aterrizar un lenguaje más simple. Entonces, yo podría decir a las chicas y a los chicos en realidad que se esfuercen y sean valientes. Eso necesitamos. Esforzarse, el reto va a ser continuo, no hay, al menos en mi experiencia no hubo el que no se puede. Quizás me lo dije en algún momento, pero haces la práctica, ¿no? Para eso tenemos el cerebro, estamos íntegros, digamos, y puedes aplicar el conocimiento. Consíguete un buen libro, ser perseverante, como dijo Betty, hay que sacrificar horas, ¿no? De repente no me voy a la playa, pero me voy a la biblioteca y empiezo a leer y a curiosear, ¿no? Uno tiene que hacer crecer su curiosidad. Cuando éramos niños la curiosidad era innata, pero luego se va limitando por circunstancias. Bueno, cuando tú quieres estudiar una carrera de ciencias tiene que la curiosidad volverte, porque en esta carrera todo el tiempo te haces preguntas y todo el tiempo te haces soluciones sin aplicar todavía el conocimiento que tiene, solamente la parte teórica, y tienes que tener muchas soluciones, ¿no? Y nosotros cuando escribimos un proyecto vamos a una primera hipótesis, un primer resultado. entonces hay que aplicar la curiosidad, digamos, para aterrizar. Entonces, que se esfuercen, que sean valientes, perseverantes, y que no dejen de soñar, ¿no? Que más adelante cuando tengan el grado van a poder soñar con sus proyectos, ¿no? Y implementar cosas que sí les gustan. Eso de mi parte. Gracias, Ivonne, qué bonito lo que comentas y me hace recordar que a veces cuando uno está sobre todo en el doctorado hay muchos momentos donde te cuestionas si realmente quieres continuar porque llevas semanas, meses de resultados negativos y dices, ¿para qué estoy en eso, ¿no? Algo que me sirvió mucho a mí pues tener hobbies, ¿no? Tener hobbies, yo desarrollé un hobby de viajar. No hay mejor que haces tu maleta, te vas dos, tres días, regresas renovado, ya no es tan crítico esos resultados negativos, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un escape, ya sea leer y irse a la playa, viajar, entonces sería, es interesante, ¿no? Claudia, continuamos contigo, un mensaje para esas niñas y jóvenes que quieren seguir la carrera de ciencias e ingenierías. Genial, sí, no hay nada más emocionante que trabajar o dedicar tus días a algo que te gusta. Entonces si realmente te gusta y te apasionan las ciencias, las matemáticas, pues este es tu camino, así que dale para adelante, hay que tener, digamos, y dado que yo soy de la carrera de tecnología, hay que tener en cuenta que la tecnología a la fecha juega un papel muy relevante en distintos rubros, ¿no? y posiciones actuales ya se están viendo reemplazadas por código. Entonces, es importante que tengamos en la mente todo aquello en lo que podemos aportar nosotros en la tecnología y hablamos de todo lo que es robotizaciones, automatizaciones, inteligencia artificial, nuevas posiciones que salen como user interface o experiencia de usuario. entonces todo eso necesita científicos de datos, arquitectos, entonces hay una amplia gama para explorar y digamos de que es algo en lo que uno no solamente está, digamos, son unas posiciones que tienen déficit al día de hoy ya a nivel mundial, sino que esta brecha de déficit de personas, digamos, que estudian tecnología va creciendo porque esto va, pues necesitándose exponencialmente y salen menos estudiantes de tecnología. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias, importante, ¿no? La tecnología, pues, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y como tú dices, de repente ya cada vez la tecnología toma el puesto de antes, pero esa capacidad de poder movernos fácilmente hacia otras áreas es importante en estas épocas ahora, ¿no? Ahora vamos a invitar a dos estudiantes que ellas son Kiara Soto, que ella es estudiante de biología de la Universidad Científica del Sur y fundadora de Ecoscientízate y Milagros Flores, que ella es estudiante de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y miembro asociado de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Amazonía Peruana. Bienvenidas, Kiara y Milaros, ellas tienen algunas consultas, preguntas justamente para ustedes. Muy buenos días, con todas. Gracias por la invitación, agradezco también compartir este espacio con grandes mujeres científicas investigadoras. Mi primera pregunta va a ir para Betty Galarreta y es la siguiente. ¿Desde cuándo se debe impulsar la participación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología? Si hay alguna etapa en particular. Siempre, 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 siempre. la curiosidad que tenemos desde chiquitos, hay que promoverla, hay que ir continuando, el descubrir, el hacernos la pregunta del por qué, el cómo solucionar las cosas, creo que en todo momento y es algo importante lo que mencionas porque es participación de las mujeres en ciencia y tecnología y no necesariamente implica que sean científicas o que se dediquen a la tecnología, pero que sí en su trabajo lo puedan involucrar y nunca es tarde. Si hubiera algún momento en particular, creo que es en el momento en que está uno escogiendo las carreras que va a seguir terminando la secundaria porque muchas veces no tenemos siquiera mapeado de que podemos seguir una carrera en ciencia o que podemos seguir una carrera en tecnología, no la concebimos porque no tenemos ejemplos a seguir, entonces quizás en ese momento haría más énfasis, pero la respuesta sería siempre. ¿Tienes alguna otra pregunta, Kiara, para una de nuestras invitadas? Me parece que Milagros está la siguiente. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, yo realmente estoy emocionada de participar y de estar aquí con todos ustedes. Estoy muy feliz y bueno, en esta oportunidad la pregunta que quisiera hacerle es a la ingeniera Seili Zuta y es la siguiente, ¿qué esperan de instituciones como SUNEDU, CONCITEC y British Council para impulsar la ciencia y tecnología en las estudiantes universitarias? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que estas instituciones deberían continuar con sus labores muy importantes que están haciendo hasta ahora, descentralizando las investigaciones en las diferentes regiones del país y tan si varones puedan de sí mismo fortalecer estas personal de personas con las investigaciones que se investigan y con las investigaciones puede ser de otra carrera no de otra área y luego se complementa tenemos tenemos unos pequeños fallos en el internet de Seili quizás otra investigadora puede responder esta pregunta para poder tener la información a la mano y responderle a Milagros o si no continuamos con la siguiente pregunta creo que Kiara también tenía otra pregunta mientras se vuelve a conectarse Sí, muchas gracias bueno la tercera pregunta va para Claudia Quintanilla Claudia ¿qué otras instituciones ya sean públicas y privadas además del CONCITEX pueden incidir en la promoción de la participación de las mujeres en la ciencia y en la tecnología? Mira aparte de CONCITEX podrían ser el Ministerio de Producción también yo creo que cualquier digamos equipo Venture Capital también lo puede hacer la empresa privada en todas sus formas siempre pueden haber políticas internas que fomenten la participación de la mujer o la inclusión de la mujer desde la etapa de reclutamiento así que digamos de que son múltiples actores es simplemente tener los objetivos claros de poder llegar a incrementar la cuota de mujeres en digamos áreas de ciencia ¿no? Tenemos un déficit que ya sabemos que partimos por detrás porque por historia pues la mujer tiene menor actividad en estudios y eso digo desde edad muy temprana por lo tanto ya partimos con ese déficit cuando salimos de la universidad las que se gradúan las que trabajan ¿no? pero por eso tenemos que tener una participación muy activa o como rol como empresarios ¿no? de cómo rescatar estas y potenciarlas y poderlas hacer incluso llegar a posiciones de liderazgo que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana eso tiene todo un plan para poder fomentar estudios contribuir a su desarrollo e inculcar seguridad ¿no? entonces hay muchos muchos actores gracias Claudia milagros tenías una cuarta pregunta creo si así es tengo una pregunta para la doctora y es la siguiente ¿qué papel debe cumplir la universidad para asegurar un desarrollo profesional integral y con las mismas oportunidades para hombres y mujeres? gracias por la pregunta milagros me parece muy interesante e importante especialmente en un país donde si bien hay oportunidades para postular universidades nacionales y públicas y privadas nos faltan herramientas nos faltan profesionalizarlas y eso implica que para mí la academia a pesar de que ha hecho saltos importantes hay una inyección de dinero muy importante aún le falta canalizar la forma por ejemplo no hay todavía no hay ofertas de tesis claras no hay una reforma real que implique de que al estudiante le enseñen técnicas pero que sepan aplicarlas en lo que en mi periodo de regreso del Perú que es 2014 hasta ahora he tenido estudiantes donde les ha faltado herramientas para poder hacer las tesis y uno tiene que apoyarlos a aprender a hacer las cosas desde cero hasta llegar a culminar la tesis y eso implica enseñarles incluso a escribir lo que están haciendo o si bien tienen todo un diseño de ecuaciones que tienen en la cabeza que saben cómo resolver luego aplicarlas dar ese salto es muy difícil para ellos entonces la universidad si bien da herramientas les falta aterrizar la aplicación de estas herramientas por parte de los estudiantes y no pensando en qué vamos a ganar para que el sector privado nos pueda comprar el producto sino porque tienen que aplicarla por aplicarla por ejemplo estudiar la vida de los murciélagos eso tiene que hacerse en las universidades no importa que no te dé dinero porque ellos la universidad está formando o tiene que formar gente que sepa hacer cosas no solamente sepa conocer en su cabeza sino aplicarla y se enfrenten a los retos de qué cosa qué cosa implica hacer esa investigación entonces para mí la academia es fundamental y lo que está faltando ahora es hacer un semillero de tejistas para gente que sepa aplicarlo pero estando en la universidad institutos y centros de investigación dentro de la universidad yo sé que muchas tienen actualmente voy a hablar solo de las públicas pero no hacen el rol que tienen que hacer para mí solamente son de nombre pero no hacen la tarea no veo estudiantes en estos centros que estén sentados con el computador o en un laboratorio y que aprendan a hacer la parte técnica del manejo no sé de ecuaciones y la parte del laboratorio también sino que luego aterricen en un artículo científico por ejemplo en escribir lo que están haciendo en seguir una metodología clara eso no lo veo y si lo veo es muy pobre en lo que hacen entonces nos dejan la tarea de los institutos públicos de investigación que es el grueso donde se hacen las investigaciones digamos con el aterrizaje fortuoso que es un artículo científico y esto le está faltando a la academia entonces la universidad tiene que dar un salto cuantitativo en establecer centros e institutos de investigación que realmente sepan hacer las cosas y eso implica que tengan alianzas estratégicas con institutos públicos donde tiene personal altamente calificado no solamente con grado doctoral sino técnicos altamente calificados que han seguido una carrera profesional y saben qué es lo que se necesita para ser un profesional integral digamos lo otro es abrir plazas para repatriación hay muchos de nuestros compatriotas hombres y mujeres que están afuera y que no pueden regresar porque no hay fondos y dentro de la universidad hay un gran problema de que la poca comunidad los 4, 5, 6 profesores que están ahí dentro no dejan abrir el campo profesional porque quizás existe el celo de la competencia y eso limita porque el profesional que va a venir no va a venir a quitarte el puesto sino va a venir a hacer filergias contigo para hacer mejor la parte de investigación o sea la universidad tiene que ser capaz de dividir que la academia es el mundo de formación y es el mundo de la investigación que se tiene que hacer desde la universidad no al momento de salir y luego que manden a los institutos públicos de investigación o privados para que les enseñen a hacer las cosas entonces ahí hay una gran falencia y una gran oportunidad entonces porque ojo como dijo Betty luego cuando llegamos a ser investigadores en el Perú nosotros tenemos que ser gestores porque tienes que sacar el papel de compra hacer los trámites de requerirlo o sea no tienes un asistente no es como afuera que tienes el fondo y tienes alguien que te ayude aquí no aquí haces todo entonces tú tienes que limitar tu tiempo a veces de 60 o 70% para hacer la gestión para implementar tu proyecto y el 30% para investigar y ese 30% incluye el tiempo para el estudiante pero qué pasa si tú ya tienes estudiantes formados que saben cómo hacer la parte de investigación entonces es mucho más fácil y más rápido entonces competitivamente para el Perú le va a ser va a ser importante porque vas a ir a correr a nivel del país que en ese lado digamos Chile Argentina Brasil son nuestras referencias a nivel sudamericano ellos ya han aprendido del sistema tienen todo un sistema integrado cómo funciona la academia de finanzas institutos los profesores la parte más altamente calificada está en la universidad hay muchos fondos se retroalimentan entonces no hay que ir muy lejos para aprender cómo funcionan entonces para mí la academia es fundamental y es también la principal las opiniones que doy son totalmente personales es la principal responsable de que no se haya alcanzado una profesionalización de lo que el Perú necesita o sea de hace nueve años pudimos dar un salto impresionante pero todavía hay grandes problemas internos que tienen que resolver para que esto se desarrolle entonces va por el lado de los estudiantes que pueden mover digamos situaciones yo diría que tienen que establecer semilleros científicos tienen que abrir apertura a convenios con institutos públicos o privados que tienen personal altamente calificado tienen que repatriar personas con un nivel académico importante tienen que hacer cambios curriculares también en la currícula pero también por ejemplo en el tema de tener profesores a nivel de supervisión de tesis en muchas universidades no nos dejan ser parte o no nos dejan figurar como asesores de tesis porque no somos parte de la universidad entonces hay un profesor universitario que tiene que poner su nombre realmente no hace más que firmar los documentos los formamos nosotros pero no aparecemos y está bien porque dentro de nuestro rol como académicos como profesionales digamos es parte de nuestra profesión formar no necesitamos que aparezcamos en algún lugar pero no está bien no está bien porque luego el puntaje como se está estableciendo la universidad como le dan los incentivos entonces hay toda una se crea todo un desajuste digamos un mal comportamiento dentro del mismo universidad lo siento por haberme extendido más o menos es lo que quería comentar no gracias Ivonne realmente el problema es bastante crítico Seidy se ha vuelto a conectar vamos con tu última pregunta Milagros si para la ingeniera Segui Suta la pregunta es ¿qué espera de instituciones como Sunedu ConCitec British Council para impulsar la ciencia y la tecnología en las estudiantes universitarias? Bien yo creo que ellos deben continuar con su labor descentralizando las instituciones a nivel nacional solamente se vio la estadística que están centradas en Lima entonces la labor que ellos están impulsando en estos momentos es muy importante ellos están llegando hacia nosotros y a través de ellos estamos mejorando nosotros lo que es investigación tanto en mujeres y la formación de grupos de investigación a través de los institutos que existen también se debería identificar desde la parte desde los inicios de las personas que están capaces de permanecer con la investigación y fortalecer los grupos de investigación desde sus inicios y debe ser transversal porque hay muchas personas yo soy de esta área y solamente me dedico a esta área pero en investigación no es así no podemos ser fijos en un solo sentido debemos ubicar a personas que sean tanto de la ingeniería de ingeniería o de biología o de repente de práctica que sí o sí se necesita actualmente para desarrollar investigación yo creo yo creo que estas instituciones aportan muchísimo a lo que es el desarrollo en esta en esta área y estamos capaces ahora de poder respaldar artículos científicos llevar a personas para que puedan desarrollar sus capacidades muchas gracias ingenieras por su varias muchísimas gracias a betty y bon seidi claudia y por supuesto también aquí haré ya milagros por estas importantes preguntas que han hecho nuestras invitadas de honor de esta mañana muchísimas gracias y ahora le doy paso a janín para continuar con el programa muchas gracias mayra y muchas gracias a ivón betty seidi y claudia sus testimonios son muy valiosos y esperamos que sirvan de inspiración a todas las niñas y mujeres como kiara y milagros tienen en un futuro no muy lejano ingresar en el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología y damos inicio al último bloque del programa y este último bloque está a cargo del British Council Perú esta institución viene realizando importantes esfuerzos para romper las barreras que limitan el acceso de mujeres y niñas a carreras de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas prueba de ello son sus programas en mentoría de mujeres en carreras de STEM actualmente disponibles sin ningún costo a través de la plataforma vínculate del Concitec para conocer más de esta propuesta nos acompaña William Machaca gerente de proyectos de educación del British Council Perú bienvenido William gracias Janine buenos días a todas y a todos es realmente un placer el poder compartir este espacio en representación del British Council que es la organización internacional del Reino Unido y que contribuye a la paz y prosperidad estableciendo vinculación y fortaleciendo el entendimiento y confianza mutua entre las personas del Reino Unido y las de otras naciones en el mundo como tal estamos convencidos de nuestro rol y trabajamos con el propósito de aportar con la construcción de una educación superior más sólida más internacional y más inclusiva en el Perú nos honramos en colaborar con socios clave como Sunedu y Concite con quienes hemos co-desarrollado este evento y asimismo otras iniciativas de suma importancia para el fortalecimiento de la educación superior peruana y consideramos este evento de especial importancia porque nos permite visibilizar ese esfuerzo desde las instituciones y también el esfuerzo individual en beneficio de las personas y la sociedad en su conjunto que maravilloso el poder compartir este espacio con un grupo de destacadas profesionales que me han precedido en este programa quienes de hecho han compartido valiosísima información opiniones y vivencias que de hecho serán inspiración para todos aquellos que nos siguen a través de los diferentes canales que están transmitiendo este evento de Sunedu en vivo como Janine anunció mi presentación tiene el propósito de compartir con ustedes la disponibilidad de una serie de cursos MOOC que hemos desarrollado con la intención de promover la reducción de esas brechas que ya se han abordado tanto en la participación de Carmela así como la presentación de Mayra pero déjenme en primer lugar comentarles que existiendo diferentes tipos de mentoría en nuestro programa la definimos como aquella relación de colaboración profesional en la que una persona con más experiencia que asume el rol de mentora o mentor apoya de manera sistemática y periódica a otra con menos experiencia que sería la mentoreada o el mentoreado para desarrollar habilidades y conocimientos capacidades específicas que mejorarán su crecimiento profesional y personal a lo largo de su trayectoria formativa y profesional entonces eso es muy importante para empezar pero también responder la pregunta ¿por qué la mentoría en STEM? ¿por qué nosotros como organizaciones nos hemos unido para desarrollar esta alternativa que ponemos a disposición de todos? como ustedes pueden ver y he tomado algunas capturas de pantalla de lo que UNESCO a través de sus redes sociales ha venido compartiendo en los últimos días por ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer hay realmente cifras bastante importantes sobre cómo la igualdad de género y el derecho de las mujeres a la educación superior ha ido alcanzando avances muy significativos en las últimas décadas por ejemplo ahora se puede saber que globalmente es casi igual el número de mujeres y varones que terminan graduándose de las universidades de hecho este panorama prometedor que también es presentado en este post en el que nos dicen que más universidades vienen trabajando de manera activa para lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres sin embargo y siempre sin embargo que ya antes ha sido mencionado también por Carmela y por Mayra me parece existen brechas que cerrar y bien hace UNESCO al poner en sus posts un llamado a la acción en la parte superior de lo que comparto ahora necesitamos cerrar esas brechas y esa brecha ahora está representada por la subrepresentación de las mujeres en áreas de STEM que podemos ver ahí en cifras mucho más exactas por ejemplo en dos de tres países en el mundo menos del 25% de estudiantes está formado por mujeres así también tenemos ahí data que corresponde a la presencia de mujeres tanto en el área docente en el de investigación y de aquellas mujeres que asumen posiciones de liderazgo en el mundo académico y de la investigación que viene a ser 20% o menos para continuar explicando y reasegurándonos a nosotros mismos como institución de la pertinencia de una iniciativa como mentoría para más mujeres en STEM comparto aquí los resultados muy breves sobre un estudio que desarrolló también UNESCO junto a Times Higher Education el año 2022 en el cual nos muestran evidencia de esa subrepresentación antes mencionada por ejemplo en el mundo de la ciencia de la computación y en la ingeniería como vemos en ese gráfico la diferencia y la brecha es bastante marcada algo que sí nos lleva tal vez más directamente a lo que abordamos a través de la mentoría como una alternativa para el cierre de brechas es también esta esta información que se puede encontrar en el mismo informe si bien es cierto en este análisis de 939 universidades alrededor del mundo se puede notar que un 90% de universidades tiene políticas y servicios que se dedican a fomentar planes de apoyo para la participación de mujeres por ejemplo en etapas de maternidad sin embargo podemos ver que siendo uno de los indicadores cualitativos la aplicación y el uso de la mentoría solamente un 66% de esas universidades expresan involucrar por lo menos a un 10% de participantes en esquemas de mentoría que sean mujeres entonces el British Council y CONCITEC en alianza con CONCITEC hemos desarrollado una solución para revertir esa subrepresentación con una solución que nuevamente resulta pertinente y accesible para el desarrollo del ecosistema de ciencia y tecnología y la educación superior son tres cursos que están alojados en la plataforma vínculate de CONCITEC son cursos de acceso libre que pueden ser desarrollados de manera asíncrona por cualquier persona cualquier profesional interesado de integrar la mentoría como una herramienta en su desempeño profesional así como promoverla a nivel institucional como podemos ver en la siguiente diapositiva el primer curso que nosotros consideramos de especial importancia y tal vez el fundamental en esta serie es el de capacitación para mentoras o mentores para más mujeres en STEM que busca precisamente desarrollar capacidades individuales en los profesionales que se construyan desde una comprensión cabal de la mentoría sus alcances y también la aplicación de herramientas que orienten la gestión de programas de mentoría desde su práctica profesional el segundo curso que tenemos ahí en la plataforma que les he indicado es el denominado capacitación para instituciones de educación superior consideramos que la mentoría como un esquema se debe desarrollar bajo criterios de buscar mayor sostenibilidad y apoyo institucional de las universidades para ello hemos generado este curso que igual es de acceso para todos y que busca precisamente desarrollar como parte central del mismo un enfoque altamente inclusivo y no menos importante es el siguiente que es capacitación para mentoreados y mentoreadas es sumamente importante lo que nuestras panelistas han expresado la necesidad de una participación activa de quienes están siendo mentoreados y para ello necesitan obviamente desarrollar experiencias de aprendizaje que les permitan dimensionar su propia intervención en el proceso formativo y de acompañamiento que se da a través de la mentoría estos tres cursos incluyen un diferente número de lecciones de temas que se van abordando exámenes recurrentes y la respectiva constancia para cada uno de ellos muy bien entonces cómo podemos acceder a los cursos antes referidos realmente la ruta es bastante simple y basta con ingresar a la plataforma de concitec vínculate sin embargo quisiera hacer una contingencia previa concitec está desarrollando está mudando sus servicios de datos sus servidores entonces temporalmente no está no está siendo accedido o accesible nos han confirmado que a partir del día lunes todo va a estar de regreso en funcionamiento así que les comunico porque yo sé que inmediatamente al ver ciertos vínculos aquellos que nos siguen en esta transmisión van a tratar de ingresar y de repente encontrarse con una primera sorpresa que nos sería muy muy positiva entonces retomando la manera de cómo acceder a estos cursos es ir a la a la plataforma vínculate luego activar la pestaña donde dice capacítate ahí se va a desplegar una serie de opciones ahí tenemos los cursos MOOC donde se encuentran estos tres que les he compartido hoy día acompañado de otros cursos que CONCITEC también ha producido y que comparte en 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 la misma página como les digo es sumamente amigable para su navegación y todo lo basta seguir estos pasos el ingresar sus datos el aceptar los términos y condiciones y las políticas de seguridad y trabajar básicamente en torno al uso de su correo bien como verán entonces nuevamente una vez en capacítate vamos al 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 en el menú a cursos y ahí vamos a encontrar las opciones que hemos compartido solamente para recordarles que la capacitación para mentores y mentoras es esencial creemos que la posibilidad de institucionalizar la mentoría y fortalecer la nivel de la educación superior pasa mucho por un un primer paso el entendimiento de la mentoría como una estrategia esencial para poder vencer lograr cerrar las brechas existentes bien entonces eso es lo que quería compartir con todas y todos ustedes esta mañana que nos acompañan en este evento tan importante quisiera reconocer nuevamente lo valioso de la participación de las profesionales que me han precedido felicitaciones por todo lo que vienen haciendo esperamos y sabemos que algunos de ustedes están involucrados en nuestros proyectos diferentes proyectos de mentoría que venimos desarrollando junto a CONCITEC diferentes talleres ahora nos venimos abocando al desarrollo de iniciativas que puedan institucionalizar la mentoría en diferentes universidades lo que viene para el siguiente año realmente es tratar de no tratar sino formular una estrategia que integre la creación de redes de mentores tenemos un grupo de mentores bastante considerable en el Perú muy apasionados muy entregados al trabajo que representa el desarrollar estas mentorías a nivel de sus instituciones y lo que este año vamos a desarrollar es crear redes de mentoras para generar comunidades de aprendizaje en las cuales desearíamos mucho ver a todos ustedes que están presentes en el panel así como aquellos que nos vienen siguiendo en el canal de TUNED o en vivo entonces nuestra invitación reiterada para que accedan a estos valiosos recursos que hemos trabajado y desarrollado con CONCITEC y el Comité Pro Mujer para la CTI en el Perú finalmente decirles que este trabajo lo venimos desarrollando con socios estratégicos desde hace varios años y nos complace realmente ver que poco a poco vamos logrando más impacto en este afán de cerrar brechas y empoderar a más mujeres para que entren e incursionen además se desarrollen y logren posiciones de liderazgo en el mundo de la ciencia y la tecnología Janine nuevamente gracias a ti por la presentación y a CONCITEC y SUNEDU por haber permitido el desarrollo de este evento gracias por la información William gracias por tus palabras estas iniciativas son muy valiosas y estamos seguros que propiciarán el acceso de más mujeres interesadas en ciencia y tecnología les recordamos que el enlace de acceso a estos cursos es vinculate.concitec.gov.p también lo estaremos colocando en los comentarios de este modo llegamos al final de SUNEDU en vivo nuevamente agradecemos la participación de Carmela Mayra Ivonne Betty Seily Claudia y William y también a Kiara y Milagros y a los equipos de SUNEDU Concitec y British Council involucrados en la realización de este importante programa no olvidar compartir esta publicación en sus redes sociales para que más personas conozcan sobre la situación actual de las mujeres que desean iniciar una carrera profesional en ciencia y tecnología así como las posibilidades reales que existen para capacitarse y acceder a herramientas que las ayudarán en este camino los invitamos a seguir dejando sus consultas a través de nuestros canales de atención nos encontramos nuevamente en la próxima edición de SUNEDU en vivo que tengan todos ustedes un excelente día de SUNEDU 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 de SUNEDU